79 conductores de la provincia de Alicante han pasado a disposición judicial durante el pasado mes de septiembre como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. En total en la comunidad valenciana han pasado 218 conductores a disposición judicial, 83 por conducir sin permiso o sin licencia, de los cuales 36 son por la pérdida total de puntos, 12 por ser privados cautelarmente por decisión judicial y 35 por no haber obtenido nunca el permiso de conducir, 128 de los enjuiciados es por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 5 por conducción temeraria y 1 por conducir con exceso de velocidad y también 1 por conducir con drogas en el organismo. En la provincia de Alicante se ha actuado en total contra 79 conductores que han pasado a disposición judicial, 33 de ellos por carecer de permiso de conducir, 42 por conducir bajo los efectos del alcohol, 3 por conducción temeraria y 1 por conducir bajo los efectos de las drogas.